Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios, a todos los presentes, a que nos ven a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Patricio Godoy Barroso, represento al municipio de Tulum, en este Parlamento Infantil, y hoy vengo a exponer sobre mi cuento que tiene como eje central la historia y cultura de Quintana Roo, la historia del Cedral. Le dice un niño a su abuelo, abuelo, entonces me cuentas que tu abuelo no nació aquí en Cozumel? A lo que responde el abuelo, así es Juan, él no nació aquí en Cozumel, él nació al sur de Quintana Roo, en un pequeño pueblo llamado Tepich, ya te he platicado de él, y hoy te contaré cómo es que salió de ese poblado y llegó hasta aquí. A lo que Juan dice, ok abuelito. Verás Juan, hace algún tiempo existía una división entre los mayas y los españoles, llamada las castas. Era una situación demasiado complicada para quienes los vivían. En ese entonces mi abuelo tan solo era un pequeño que le gustaba jugar. Cuando empezó la guerra, él no entendía nada, solo quería salir a jugar con sus amigos, y había escuchado de sus papás que tal vez por la guerra se tendrían que ir de su casa. Lastimosamente, ese momento llegó, y con los pocos recursos que tenían, se reunieron con un grupo de personas y emprendieron su viaje por la selva. Me contaba mi abuelito que él tenía mucho miedo no saber qué pasaría al día siguiente, aunque lo relajaba acostarse a ver el cielo estrellado de noche. Después de semanas de viajes, llegaron a un lugar con arena. Luego encontraron cocos y palmeras. Era la playa. Los adultos, sin pensarlo, empezaron a construir canoas. Aunque, como mi abuelo era un pequeño niño, le daba miedo viajar por el mar. Pero tenía que hacerlo. Cuando llegaron a tierra firme, mi abuelo me contó que un señor llamado Don Casemiro Cárdenas prometió que cuando llegaran al lugar indicado, construiría una iglesia, una iglesia, y haría cada año un novenario. Y con el paso del tiempo, ese novenario se convirtió en la tradición a la que hoy llamamos el Cedral. A lo que Juan, muy asombrado, responde. ¡Guau, abuelito! No sabía que el Cedral tenía una historia tan profunda. Gracias por contármela. Yo me inspiré a hacer este cuento, ya que conocer la cultura es emocionante. Saber de lugares de nuestro México, la verdad, es bastante importante. Y este conocimiento, no toda la gente lo tiene. Incluso las personas de Cozumel, hay mucha gente que no lo sabe. Y es un conocimiento bastante valioso. Gracias.